Mujeres, feliz día internacional de la mujer. Quiero aprovechar hoy 8 de marzo para saludar especialmente a las mejores mujeres del mundo, a la mujer triniteña, a la mujer empoderada que día a día sacan a su familia adelante y que llevan la casta de Ramonato Pérez. Hoy a partir de las 2 de la tarde las quiero invitar en el Coliseo Juan de Rivera a una actividad conjunta con nuestra gestora social donde tendremos un espacio de empoderamiento, un espacio de embellecer el alma, pero sobre todo de compartir, de compartir con lo más bonito que tiene la sociedad que son ustedes mujeres. Es por eso que tenemos preparados los diferentes stands. Están de maquillaje, están de cuidado de piel, están de manicure, están de diseño, depilación y delineado de cejas, están de peinados, están de corte de cabello, premios y muchas sorpresas que iremos a compartir esta tarde de hoy. Que no falten por ningún motivo, será un momento de integración, pero sobre todo algo que nos reunirá como familia triniteña que somos y hoy lo mejor para ustedes mujeres. Si no existe lo inventamos por ustedes mujeres. Que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes mujeres.